Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Bobadry, aquí estamos en un nuevo episodio de Camisetas Futboleras Esa serie que ha tenido una gran aceptación por todos vosotros, muchas gracias, desde aquí muchas gracias Esa serie que como os decía, se dedica a ver una por una todas las camisetas de todos los equipos de cada determinada competición, de cada liga Después del primer capítulo que fue obviamente sobre la Liga Santander, sobre nuestra primera división española Ahora vamos con el siguiente escalón, que es la Liga 1-2-3, la que es la segunda división, lo que era conocido antiguamente como la Liga Adelante Vamos a hacer un repaso de los 22 equipos y de las camisetas de estos, como os digo, estos 22 conjuntos que conforman la Liga 1-2-3 Así que como va a ser un vídeo bastante largo, vamos a ello sin más dilación, vamos a hacer un repaso rapidito Vamos a ver todas las camisetas que lucirán o que lucen ya todos los equipos de la Liga 1-2-3 Así que venga, vamos a ello Bueno, vamos a empezar este repaso siguiendo el orden alfabético de todos los equipos, desde la A Y el primer equipo que nos toca es el Alcorcón El club madrileño, como veis, sigue una temporada más con la marca R.A. Marca italiana, un diseño muy tradicional, con el detalle del cuello en azul, el logotipo de R.A. en azul también Detalle de mangas, también azul y el resto, un amarillo inmaculado, el color tradicional del Alcorcón Y después, también fijaros, el nuevo escudo del Alcorcón, también está muy bonito, muy bonito es el nuevo escudo del club alfarero Y la segunda equipación que no se ve mucho porque no coincide, ese amarillo no coincide mucho con otros equipos Esa segunda equipación me parece muy bonita también, ese color azul marino y los detalles todo, incluso el escudo monocromático en blanco del Alcorcón Continuamos con un equipo que tiene historia en la primera división, hace muy poquito estuvo la primera división en la Almería Que continúa otro año más también con Nike, ya son varias temporadas con la marca americana Como veis, ese diseño que es realmente de catálogo, ese degradado que va desde el pecho, el pecho liso color rojo Y que va degradándose las franjas hacia abajo en ese blanco y rojo tradicional del Almería Es un diseño que ya hemos visto en Málaga y en otros equipos La segunda equipación, que es un calco a la segunda equipación del Sporting de Gijón Pero con los colores invertidos, fijaros, la de Sporting es negra y fosforita Y aquí es fosforita y con los detalles en negro Escudo monocromático también Y la tercera equipación que es completamente azul, como veis, sin ningún tipo de detalle Camisetas muy, muy básicas, muy peladas de catálogo para Almería Que es una pena, porque yo creo que Nike debería esforzarse más para este tipo de equipos Hacer una equipación más personalizada, con más estilo y más original Que no coger un simple catálogo, poner el escudo del equipo y venga, hacia adelante Vamos con el regreso de un mítico como es el Cádiz Un histórico de nuestro fútbol, que bueno, ya habéis visto que he enseñado una camiseta del Cádiz en Aliexpress En uno de mis vídeos, he enseñado camisetas Pues bien, ahí tenéis la camiseta, que es Adidas Ahora lleva Sponsor, Socibas creo que es Pero bueno, el diseño es tal cual, con el cuello en amarillo, detalles en azul Las tres franjas de Adidas en azul, sin ningún tipo de alarde Y la segunda equipación, que a mí me parece muy bonita, que es de franjas azules Y mucho más estrechas en amarillo El cuello tipo pico, en vez de llevar el cuello tipo polo O la primera equipación, y las franjas adidas en amarillo La verdad es que me gusta mucho, me gusta mucho la segunda equipación Ya no tanto, bueno, ya no tanto La amarilla es bonita, hay que decirlo Pero le falta un poco también de personalidad Le falta vidilla, le falta un diseño un poco más Más original Yo reclamo un poco más de originalidad a las marcas que ahora últimamente se están limitando A hacer un copia-pega y poco más Y bien lo veis todos vosotros en todos los diseños de los equipos No nos movemos de tierras andaluzas Porque continuamos con el Córdoba Otro ex de la primera división Se ha pasado a Capa A la marca italiana Capa Un diseño, como veis, con las mangas completamente blancas El logo de Capa que está justo encima de los hombros Las franjas blancas y verdes tradicionales Sin ningún tipo de detalle, sin ningún tipo de alarde Cuello tipo V en blanco Y la segunda equipación que es azul marino con detalles en verde En las mangas, como veis Y lleva una especie de franja ahí Cerca de la axila Desde el cuello hasta la axila Y la tercera Que es verde pistacho Yo me atrevería a decir que es un verde pistacho Yo no sé si la realidad es mucho más cantosa, más fosforita que en la foto Pero ahí se ve un tipo de amarillo o verde pistacho Como le queráis llamar Completamente lista O sea, sin ningún tipo de alarde O sea, vemos equipaciones, como sigo diciendo Con poca profundidad de diseño Con poco riesgo Y eso no es bueno Hay que tener un poco de personalidad, como digo ya Seguimos en este caso también con otro Ex primera reciente Que es el Elche Que viste camisetas de la marca Kelme La marca Toledana Kelme Bueno, perdón, Alicantina Toledana Homa Hay que tener en cuenta ese detalle Bueno, lo dicho Veis que la primera equipación Tradicional El de los colores del Elche Blanca con esa franja verde justo en el pecho Sin ningún tipo de alarde también Muy elegante Muy sobria La segunda equipación ya arriesga un poquito más Más negra Completamente lisa Pero con la dama de Elche Esa tradicional Dama de Elche Serigrafiada justo en la parte lateral Como veis ahí En la imagen del jugador Pellegrin Y la tercera equipación Que he visto aquí Esta chica en el medio Que ya es un poquito también más arriesgada Que ya tiene ese color así verde flúor Y esa franja que parece Parece negra Yo no sé si llega a ser negra realmente O es un azul muy oscuro Pero también con ese difuminado Que veis en las mangas Como esas mangas Se intentan pasar del verde Hacia ese color Esa especie de negro Que veis en el pecho En la franja del pecho Aquí sí que calme Pues mira Me da un poquito más de De personalidad A esas equipaciones Para Elche Esta sí que me gustan Me gustan más Y un apunte Que os quería decir No penséis que yo estoy Cargando la tinta Que estoy rajando contra los clubes Los clubes no tienen culpa de esto Bueno, tienen culpa Si aceptan los diseños Pero la culpa es de los diseñadores La culpa es de las marcas Por no tener más imaginación A la hora de diseñar Yo Yo ataco a las marcas A los clubes Los clubes Cada uno pues Hace lo que puede Lo que debe Y pasamos de un Ex primera A otro Ex primero Y tiro porque me toca El es el Getafe Que acaba de bajar Esta temporada Como veis Equipación Homa Esta sí que es la marca Toledana Homa En un Diseño tradicional también Destacar El template Que es el mismo Para las tres equipaciones Es el mismo patrón Fijaros El cuello es igual Idéntico Solo varía el color Veis el azul tradicional Con ese cuello En tono más oscuro Y ese detallito En blanco Justo en mitad del cuello Lo mismo En la equipación Segunda equipación Roja Con el cuello También en negro Aquí ya Es todo rojo Y alguna línea Negra también En la espalda Y también en las mangas Y en la tercera Equipación La blanca Pues lo mismo Es el mismo template Con variación de colores Así que tampoco No hay mucho más Que comentar Equipaciones también Sobrias Que es realmente Lo que se está llevando ahora No hay mucho más Que rascar Es la tendencia No arriesgar mucho Camisetas tradicionales Respetando los colores Habituales de los equipos Y sin mucho más Sin mucho más La verdad Continuamos Seguimos con el repaso Para este caso Acercarnos al Mirandés Porque veis Un caso curioso aquí La primera Y la segunda equipación Vienen de la mano De Adidas Diseños normales Bueno aquí Ya es un poco más Personalizado El de Mirandés Aquí sí que Algo han hecho Los de Adidas bien Con esa combinación De toneros Así como Un granate En el pecho Y una combinación De rojo Y un poco de carmesí Esta curiosa camiseta Está bien Con ese logo Del 90 aniversario Del club de Miranda de Ebro La segunda equipación Que es celeste Con detalles De las franjas Las franjas en adidas En rosa Que me recuerda mucho A una equipación Del Celta De hace un par de temporadas Hay que tenerlo en cuenta Y la tercera equipación Que tiene otra historia Diferente Y ya que no es De la marca Adidas Es de la marca Enfíos Que es una marca De Galicia De Lugo Que se dedica A hacer también equipaciones No es muy conocida Pero Si os digo Que fueron los que crearon La camiseta del pulpo Y la camiseta de la cerveza De Lugo Como os queráis Ahora si que os dais cuenta ¿Verdad? Pues es esta marca Y aquí El mirandés Se ha confiado en ellos Para crear la tercera equipación Que como veis Es en colores morados En tonos morados Y rosados Con El fondo De un águila Y un león Que son animales Bueno Representativos De Miranda ¿Vale? Una equipación Que se ha hecho Aparte de Adidas Adidas para Adidas Han firmado La primera y la segunda Y para Enfíos Han firmado la tercera equipación Un caso curioso Del mirandés Pero que está muy bien Y que han preferido Tener la tercera equipación Un poco de De su historia Y con Una camiseta Con mucha personalidad Como muchos demandamos Seguimos con el repaso En este caso Viajamos a Cataluña A ver al Nastic De Tarragona Con esta camiseta De la marca Hummel De la marca danesa Hummel Que continúa Igual que la temporada pasada Con el club De Tarragona Un diseño Pues Normal Normal Con el rojo tradicional Del Nastic Los diapasones Típicos De la marca danesa Hummel En los hombros Con esa franja negra Con esa franja negra Que llega al cuello también Que es Una mezcla de Bueno Redondo Con tipo V Es un falso V Se podría decir así Y Como veis Bandera catalana En la parte trasera Después de la segunda equipación Viene a ser La misma camiseta Pero con el color invertido Totalmente negra Pero con Los diapasones En rojo ¿Vale? También veis las letras De Hummel en rojo El sponsor sí que sigue siendo Blanco El de Sori Y una curiosidad Y es que En algunos partidos He visto al Nastic Utilizar otra equipación Que es blanca Que es la misma Que utilizaban En la temporada pasada Que es blanca Con una franja central Roja No es como el Ajax Sino que la franja Es horizontal No es vertical En un partido Han reutilizado Esa camiseta De la temporada pasada También obra De la marca Hummel Nos vamos A un clásico De esta categoría Como es El Numancia De Soria Que continúa también Con la marca italiana Errea Igual que la Alcorcón Un diseño Bastante Normal Como veis En rojo Tradicional de Numancia Con detalles Del logo Errea En blanco Cuello tipo V Con detalles en azul Y detalles de las mangas También en azul Con ese trasfondo Ahí No sé exactamente Lo que es Pero veis Que tiene un trasfondo En la camiseta De los edificios Históricos De ahí De Soria Igual La segunda equipación Que es la negra También tiene ese trasfondo Con el template Idéntico Con detalles De cuello Y mangas En rojo Y la tercera Recapación Que es la que tiene Más personalidad Que ya También Llevo unos años En Numancia Con ella Que es Esa con la franja Diagonal Al estilo Rayo Vallecano Pero en tonos Lilas Con una especie De franjas Blancas Que se van Entrelazando En mitad Detalles De las mangas También en color Violeta En color lila Y un Anagrama Del escudo C de Numancia De Soria Como veis A un lateral De la franja La verdad Es que es una camiseta Que me gusta mucho Y está Bastante Bastante curiosa Hablaba de personalidad Y vamos con un club Que es probablemente El que tiene más personalidad A la hora de hacer sus camisetas Como es el Rayo Vallecano Hechas por Kelme Otro año más La tradicional Blanca Con la franja en rojo Como viene siendo habitual La segunda equipación Que es negra Con la franja Rosa En honor a los enfermos De cáncer En este caso Creo que es el cáncer De mama Muy bonita La verdad Me encanta Es similar A la de la temporada Pasada Que era negra Pero con la franja En arcoiris Y ese arcoiris Ha pasado a la tercera Equipación Que ahora es azul celeste Y como veis Esa franja Completamente Arcoiris En Bueno Pues homenajeando Un poco La solidaridad Del club Con Diferentes colectivos Bueno Pues Lo que sea Maltratados por la sociedad Etcétera De diferentes Ámbitos sociales La verdad es que Unos dirán que es muy bonita Otros dirán que es horrible A mi me gusta mucho A mi la camiseta De la franja arcoiris Me parece una camiseta Espectacular Ya solo por Lo que transmite Por Ser algo diferenciador Algo diferente En lo que estamos Habitados a ver Y la camiseta negra Con la franja rosa Del rayo También me alucina Es más Yo en el FIFA Juego con esta camiseta En Ultimate Team Así que venga Yo con esto os digo todo Me encantan Me encantan Me gustan muchísimo Estas camisetas del rayo Vallecano Hechas por Kelmi Bueno Vamos con otro club Que personalmente También le tengo Bastante aprecio Bastante simpatía Como es el Real Oviedo Otro clásico Que ha vuelto A la segunda división Hace bien poquito En este caso Pasa de Hummel A Adidas Ficha por la marca Germana Con una camiseta Como veis Tradicional Es azul tradicional Del Oviedo Con el template De las franjas De Adidas De las axilas Hasta el final De la camiseta Como es habitual En las nuevas Los nuevos diseños De Adidas De esta temporada Segunda equipación Que es la Con tonos grisáceos Como veis Cuello tipo polo Detalles en negro En las mangas Franjas de Adidas En blanco Y Franjas muy estrechas De diferentes tonos De grises Camiseta bastante original Al dentro Que cabe A pesar de esos Colores tan Oscuros Está bien Y la tercera Que también me encanta Me gusta muchísimo Con esas rayas Milimétricas En negro En un fondo Blanco De camiseta Con cuello Completamente redondo Y franjas de Adidas En negro Muy bonita también Esta tercera equipación La verdad es que Están muy chulas Esas camisetas de Adidas Para el Real Oviedo La verdad es que Que lo disfruten ahí Los compañeros Del Carlos Artiere Pasamos a un Recién llegado A la segunda división De nuestro fútbol El Reus Del equipo catalán Que como veis Viste capa También vista De la marca italiana Capa Un diseño tradicional De mangas en negro Pero con las franjas Como digo Tradicionales Rojas y negras Del conjunto Catalán Sin ningún tipo de alarde Del logotipo de capa Justo en el medio El sponsor de Borges Y el escudo a un lado Cuello completamente redondo Y el logo de capa Que se adivina En el costado De la camiseta Después La segunda equipación Viene a ser Un diseño Que ya vimos En el Córdoba Si vais más atrás Del vídeo También el Córdoba Tenía una camiseta Con esa tira de color Justo en un hombro Que va hacia la axila Pero en el otro no Veis que es completamente amarilla Con el logo de capa En los hombros En cada hombro Esa tira negra Justo en un lado Y detalles negros En las mangas De camiseta Como veis ahí En esa camiseta De capa Que no tiene tampoco Mucho, mucho alarde Seguimos en Cataluña Pasamos a visitar Al Girona Bueno, yo no sé Por qué dije Que iba a hacer orden alfabético Porque realmente me lo estoy pasando De ese orden Por el forro de los huevos Pero bueno, da igual Vayamos al kit de la cuestión La camiseta capa Otro año más capa Viste al Girona Una camiseta que como veis A mí me recuerda muchísimo La del Sporting de Gijón De la temporada pasada También hecha por capa Es prácticamente idéntica Tiene los logos de capa En los hombros Cuello tipo V en rojo Y luego las franjas tradicionales Del conjunto catalán Como veis también El pantalón azul Han vuelto al pantalón azul Después de estar Unas cuantas temporadas Utilizando el pantalón rojo Y la segunda equipación Tono azul celeste Con cuello redondo en blanco Detalles en las vangas También en blanco Escudo monocromático En azul un poco más oscuro Igual que el sponsor City Lift Es una camiseta que Para ser bastante simple Me gusta mucho Y el toque del escudo Así monocromático en azul Le queda bastante bien A esta camiseta suplente Del Girona Football Club Venga, continuamos Para visitar al Huesca El Huesca es un conjunto particular Ya que utiliza la marca Bemiser Que lleva muchísimos años Ligada al club Ostense Una marca que Creo recordar Que también es aragonesa O sea que ellos apuestan Por el producto de la tierra Y yo me alegro La verdad Yo me alegro Camiseta como veis Tradicional también Franja azul y franja roja Cuello redondo En tono azul Como veis Sin ningún tipo de sponsor tampoco Normal Tradicional La segunda equipación Que también es típica Ya del conjunto ostense Esa bandera Que es la camiseta en si Blanca Con la cruz En rojo Muy bonita la verdad Y la tercera equipación También muy simple Muy sencilla Completamente verde Con detalles blancos Cuellos redondos En blanco Y detalles en la manga También en blanco La verdad es que Simples Pero que No están nada mal A mi me convencen Aparte Siendo una marca De casa Que no una marca de aquí O de aquí De España Se entiende Vaya Y no una multinacional Que simplemente hace Diseños de catálogo Por hacer Pues ya por eso Para mi Merecen La confianza total De esta marca Bemiser Para el Huesca Nos vamos a otro Recién descendido De la primera división El Levante Conjunto valenciano Que presenta este diseño De Macron También marca italiana Macron Con un cuello Bastante tradicional Tipo polo Con botoncitos Y todas esas franjitas Pequeñas en rojo Sobre ese cuello azul Franjas bastante grandes Una central en azul Y las dos en rojo Con un borde azul Por lo que viene a ser Los costados de la camiseta Mangas en rojo También detalles En las mangas También en azul La verdad es que Está trabajado El diseño está trabajado Parece bastante tradicional Pero está bastante currado Por Macron La segunda equipación A mi me encanta Ese tono celeste Con detalles en azul Detalles en rojo Esa franja justo en rojo Con borde en azul Y que el sponsor Este justo dentro Es un detalle Bastante a tener en cuenta El escudo monocromático En azul también Que es algo que ya sabéis Que es una moda Que están casi todas las camisetas Y un cuello Que es Parece tipo polo Pero que no lo es También es una modernidad Ahí Pero que le queda Muy, muy, pero que muy bien Esta camiseta suplente Del levante Pero hace de hace poco También presentó Esta camiseta De la sellera De la bandera De la comunidad valenciana Que a mi me encanta Me alucina esta camiseta Independientemente Del significado que tenga Esta combinación de colores Con el azul El amarillo Y el rojo Es espectacular Es espectacular Ese cuello Que es igual Que el de la segunda equipación Los botones Como veis Y el sponsor De United En azul Bueno El detalle Del parche de la liga Justo encima Del color azul En la manga Muy, muy curradas Muy bonitas Esas camisetas de Macron Para el levante La verdad es que merecen Mucho la pena Viajamos a mi tierra A Galicia A ver Al único equipo gallego De la segunda división El club deportivo Luego con esas camisetas De Hummel Que repite Con respecto a la temporada pasada Esa segunda Esa primera equipación Perdón Que esas franjas Que parecen pintadas Ahí a brocha Que me encantan Están súper chulas Es un toque Como veis Un toque original Que tampoco se pide mucho Una camiseta Un toque original Los diapasones de Hummel En los costados En blanco y negro Las mangas en rojo Y luego la segunda Y la tercera equipación Ya son bastante Estándar La segunda Completamente negra Con escudo monocromático En blanco Sin más alardes Y la tercera Que es completamente amarilla Escudo también monocromático En negro Y No tiene más historia O sea Los diapasones En blanco Y en negro O sea Repite Repite equipaciones Repite camisetas En lugo Ya os digo Con respecto a la temporada pasada Porque estas camisetas Realmente Aquí hubo Hubo una serie de problemas Las estrenaron A mitad de la temporada pasada Entonces ya cogieron Y repitieron para esta Porque estaban Utilizando las camisetas De enfíos Luego pasaron a firmar Con Hummel Hummel hizo una camiseta provisional Un diseño provisional Mientras que no hacía Este diseño final Bueno Una serie de historias Que no vienen al caso Por eso repite En lugo Camisetas Esta temporada Las mismas Que la de la temporada pasada Seguimos repasando En este caso Vamos a las islas A visitar al Mallorca Que viste Umbro Esa marca inglesa Que a mi Me fascina Es la que más me gusta Con diferencia Marca tradicional Inglesa Umbro Con ese diseño En el Mallorca Que tiene ese difuminado negro Que se transforma en rojo En la otra parte del pecho Cuello tipo V Y el resto Sin más Diseño Lineal Completamente rojo Después A la inversa En la segunda equipación Que es Blanca Completamente blanca Con ese difuminado Del blanco Hacia el Tono rojo Que Donde está justo El escudo Del Real Club Deportivo Mallorca Con estas dos camisetas Lucirá El Club Mallorquín Disputará El Club Mallorquín Estos partidos De la Liga 1-2-3 Luego menciono Aparte Ya son las camisetas de portero Que si ya Menciono camisetas de portero El vídeo se alarga Hasta mañana Así que Ahí queda El Club Real Club Deportivo Mallorca Como un bro Vamos con el único Filial de la categoría El Sevilla Atlético El conjunto filial Del Sevilla Fútbol Club Que como veis Este diseño De New Balance No Lleva la misma camiseta Que su Hermano Mayor Que su equipo mayor Vaya Tiene Personalidad propia Tiene Equipo propio Equipación propia Camiseta propia Diseño propio Y escudo propio Como podéis ver ahí Simplemente Lisa Blanca Sin nada más Cuello redondo Y esa franja Como medio curvada En color rojo Lo mismo En la segunda equipación Completamente roja Cuello redondo Sin ningún tipo de alarde Pero Con la misma franja curvada En color blanco La verdad que Para ser un diseño Muy Muy poco trabajado No está mal No está mal Y a mi No me desagrada Estas dos equipaciones New Balance Del Sevilla Atlético Volvemos a las islas Pero en este caso A las Canarias Para ver al Tenerife Con estos diseños De Hummel En un template Que es prácticamente Idéntico al del Nastic de Tarragona Con el blanco Tradicional Y los detalles en azul Tradicionales De la primera equipación Del Tenerife Los diapasones de Hummel En azul también La segunda equipación A la inversa Con azul Y los diapasones en blanco Los detalles en blanco Y lleva una especie De diseño Como si fuera El fondo del mar No, una cosa así Tiene una especie De rayas Ahí de fondo La camiseta azul Si os fijáis Que a mi me recuerda Al fondo del mar La verdad es que Está muy bien Está muy bien Está muy bien Y la tercera equipación En color rosa Ya es un clásico En el Tenerife Que ya lleva unos cuantos años Con una equipación rosa Como suplente En ese Especio de homenaje Que quieren hacer Para Las mujeres Que sufren cáncer de mama Ese color rosa Con detalles en negro Y diapasones Como veis en los hombros También en color rosa Ánimo chicos Que ya estamos acabando el vídeo Que ya se está acabando Por fin Bueno Vamos a otro recién ascendido El Ucam Murcia Que como veis Viste Nike Ya llevo un par de temporadas Utilizando Nike En la segunda división B Y unas camisetas Con Cero detalle O sea Unas camisetas Totalmente Lisas Sin ningún tipo De alarde La primera equipación Azul marino Simplemente Con el sponsor De un Universidad El escudo Y el logo De Nike En blanco Y nada más Igual La segunda equipación Amarilla Sin nada más O sea Es que no hay nada más Que comentar Y la tercera equipación Que es blanca Con el cuello Tipo V En azul Y los extraños En las mangas En azul Y nada más O sea Lo más sencillo Posible Es esta equipación O estas tres equipaciones De Luca Murcia O sea No tienen Nada Nada que comentar Vamos con otro clásico De nuestro fútbol Que no podía faltar Como el Real Valladolid Con esas equipaciones De la marca Hummel Y que Como podéis comprobar Es el mismo template El mismo diseño Que la camiseta Del Alavés Idéntico El cuello es igual Igual Como veis Ese cuello tipo retro Con botón Con cuello tipo polo Con solapa Y esa franja Que hace una especie De V En el pecho Luego las rayas Tradicionales Blanqui-violetas Mangas en violeta Los diapasones en blanco Y el sponsor De cuatro rayas En esa especie De fondo Violeta Que la verdad Está bastante bien Está bastante bien Y después La segunda equipación El mismo template Pero que en vez De llevar franjas Lleva el fondo Completamente negro Veis que tiene algún detalle No adivino No adivino Lo que es El detalle Que lleva El fondo negro Pero el patrón El patrón de la camiseta Es exactamente igual Que el de la primera equipación Y para terminar Este vídeo Otro equipo mítico Con solera El Real Zaragoza Con la vuelta De la marca germana Adidas En el club De la Romareda Era cuestión de tiempo Ya que la central De Adidas en España Está en Zaragoza Está radicando Zaragoza Entonces era cuestión de tiempo Que volvieran a juntar Sus caminos Pues camiseta tradicional Blanquilla Con detalles en azul Que es el color secundario De Zaragoza Detalles en el cuello Como veis en tipo V Franjas de Adidas En los hombros Y el fondo de la camiseta También con detalles en azul Sponsor de Caravan Sobre un blanco inmaculado Camiseta que está bastante bien Y la segunda equipación Que también es otro clásico De Zaragoza Con esos colores Amarillo y negro Que tanto vimos En la década de los 90 Y de los años 2000 Ese Zaragoza Que deslumbraba En primera división También luciendo Sus colores En su segunda equipación Ya el cuello Con tipo Solapa Y detalles Negros Sobre todo En esa manga Que es muy Muy negra Muy negra Y luego se corta Con el tono amarillo Y las franjas Mucho más amarillas Que negras En lo que es El largo de la camiseta Unas camisetas Que no tienen No tienen mayor complicación Por parte de Adidas Para el Real Zaragoza Bueno chicos Después de casi 25 minutos de vídeo Por fin Se han terminado Los 22 equipos de la Liga 1, 2, 3 Todos comentados Si os ha gustado Por favor Un like Que se agradece muchísimo Después de todo este trabajo Todavía más Suscribiros al canal Que también es importantísimo Para seguir creciendo Y por favor os pediría Que en los comentarios Me dejéis Que Liga queréis Que haga el próximo episodio De camisetas futboleras La Premier La Serie A La segunda división B La que sea Yo intentaré Con todos mis medios Lo que pueda hacer De traeros Todas las camisetas De todos los clubes De esa competición Así que ya sabéis Ahí en el cajón de comentarios Escribirme Que Liga queréis que sea La siguiente En pasar Por camisetas futboleras Así que sin más me despido Coméntalo Like Suscríbete Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Venga compa padri Para cerrar el vídeo Tú levantas la copa Que yo levanto el vidrio Y brindo con mi tropa Hoy son Alex y Mateo Esta outro podría salir en Vimeo Estoy tocando el cuero No de una chaqueta Sino de un balón Si es de espalda Y me convierto en pao gasol Y te tapono Mi familia es nuestra zona De confort Es mi resort Tenemos álbum No de fotografías Sino de cromos Yo Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Si supiera Rosalía Que su rosa es venenosa Y este zombie Se ha clavado sus espinas Mis palabras No se las lleva Alcatrina Si te ha gustado el vídeo Rebobina Yeah Que bonito Es el plaf Tío Suscríbete Para más vídeos Como este Ja No se les lleva No se les lleva Gracias.